Música Desde 1992, cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con la intención de concentrar la atención en el mundo en identificar, tratar y prevenir los trastornos mentales. Hoy en Queremos Saber conversaremos sobre la importancia de este tema con la doctora Noemi Romero, catedrática de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros para aprender cómo detectar cuando hay un problema de este tipo y la manera de ayudar a un ser querido o a nosotros mismos. Música Bueno amigos, vamos a hablar el día de hoy, como les dije, de un tema bastante importante, aunque a veces no le damos la atención que necesitamos y es la salud mental. Aquí tenemos a nuestra profesional invitada. Bienvenida, profe. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme. No, a usted por aceptar. Vamos a hablar para nuestros amigos sobre la salud mental, profe. ¿Qué entendemos por salud mental? Porque muchos sabemos que salud física, pues muy bien, no sabemos identificar. Pero la salud mental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como el bienestar completo de una persona como resultado del equilibrio que existe entre los factores cognitivos, los factores psicológicos y los factores sociales de la persona. Y esto se ve reflejado en sus relaciones con las personas y en el funcionamiento de adaptación que tiene a las exigencias de su vida diaria. ¿Y por qué diríamos que es importante esto, profe? Porque estamos en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. O sea, hasta hay un día para celebrar eso. Pero, ¿qué se celebra en ese día? O sea, ¿qué se busca con ese día? Mira, actualmente, las cifras sobre los trastornos mentales han sido muy alarmantes. Cada día la incidencia es mayor y también la edad del inicio de los trastornos mentales. Se ha vuelto un problema social de salud, social de salud comunitario. Por eso la importancia, por eso el hacer conciencia a las personas sobre, primero, la prevención de la enfermedad mental y dos, de conservar, de mantener un estado lo más equilibrado posible para poder mantener nuestra salud emocional. De hecho, la quinta parte de la población mundial, en algún momento de su vida, habrá padecido un trastorno de salud mental. Y fíjate que es tan importante hacer conciencia personalmente, porque es una responsabilidad de cada una de las personas. No es solamente un problema de salud que tiene que atender el gobierno, la comunidad, sino es hacer conciencia de que cada uno pueda vigilar, pueda mirar cómo está su funcionamiento actual. Ok, muy bien. Gracias, profesora. Y vamos en la siguiente parte a hablar sobre los factores que afectan la salud mental. Así que espero que sigas con nosotros en la siguiente parte. La Organización Mundial de la Salud señala que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Y en la mayoría de los casos, no se detectan ni se tratan. La depresión, uno de los trastornos más frecuentes a nivel mundial, ocupa el tercer lugar en la tasa de morbilidad entre adolescentes. Por otro lado, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años, y se relaciona, muchas veces, con el uso nocivo del alcohol y las drogas. Dijimos en la parte anterior, profe, que íbamos a hablar sobre los factores que afectan nuestra salud mental, para que nos cuente un poco de eso. Sí, cómo no. Existen factores, tanto genéticos como sociales, ambientales, que tienen cierta predisposición o son determinantes en algunas ocasiones para que pueda ser afectada la persona y padecer algún trastorno mental. Algunas de las cuestiones genéticas, pues bueno, ya la persona, ¿verdad?, nace con cierta tendencia. Ok. Pero, por ejemplo, hablemos un poquito más sobre los problemas sociales que afectan especialmente ahora a las personas. Hay muchas familias, inclusive vulnerables actualmente, por los acontecimientos sociales, la migración, la modernidad y muchos otros factores que han afectado la dinámica familiar, el funcionamiento. Muchas mujeres han tenido que salir a trabajar también fuera de su hogar y esto ha llevado a que muchos de los niños ahora puedan estar sin el cuidado de sus padres. Permanecen más tiempo solos y muchas ocasiones están en la calle. Esto los pone en vulnerabilidad a padecer ciertas cuestiones como bajo rendimiento académico, falta de adaptación social, falta de escolaridad también porque algunos no van a la escuela. Y hay algunos estudios que especialmente dicen que hay una relación muy importante entre la pobreza o la falta de recursos de solucionar o atender las necesidades básicas de los niños y los trastornos mentales. Entonces, estas problemáticas sociales han llevado, son factores especialmente que ahora han estado siendo atendidos porque son los principales disparadores de muchos de los trastornos mentales como por ejemplo la depresión, la ansiedad, algunos trastornos alimentarios. En los niños, la falta de atención, la hiperactividad excesiva, la delincuencia, inclusive el retardo mental y muchos otros trastornos que han afectado. No solamente las personas adultas, sino ahora te decía es un problema de salud comunitaria porque afecta especialmente a los niños o a los adolescentes. Sí, hablando de ese tema en la siguiente parte quisiera que conversáramos un poco acerca de la tecnología, cómo se relaciona con esto. Vamos a ver esto más adelante, así que ustedes sigan con nosotros. Del 19 al 21 de septiembre, más de 2.000 personas asistieron a la Convención Anual de Maranata Volunteers International en Sacramento, California, en Estados Unidos, para celebrar 50 años de servicio y recordar cómo Dios los ha conducido a través de los años. Maranata Volunteers International es un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que coordina y patrocina proyectos breves e intensivos de construcción de iglesias, escuelas y establecimiento de pozos de agua en diversas partes del mundo. Los voluntarios y patrocinadores presentes en el evento con diversas edades y etnias recordaron cómo surgió este ministerio con la visión de servir a Dios mediante el servicio a sus hermanos más necesitados. Un grupo de jóvenes adventistas del Séptimo Día participó del proyecto Invasión de Amor en Jaxe, una ciudad dividida por estrictas líneas étnicas desde el conflicto de los Balcanes en Bosnia y Herzegovina, con el propósito de contribuir a la reconciliación y la paz entre los habitantes de esta ciudad que durante años permaneció en guerra. Por segundo año consecutivo, los jóvenes dedicaron una semana para lavar autos gratis, pintar bancas de parques, limpiar áreas verdes y regalar helado y flores a la comunidad. Además, ofrecieron consultas gratuitas de presión arterial y nivel de azúcar en la sangre. Visitaron el departamento de policía y una organización no gubernamental que trabaja con grupos de personas con necesidades especiales. Por último, organizaron una caminata por la paz. Bajo el título Herramientas que trascienden, el miércoles 18 de septiembre, el Departamento de SIEMA, Sociedad Internacional de Esposas de Ministros Adventistas de la Unión Mexicana de Chiapas, organizó el primer encuentro virtual para esposas de pastores de todo el Estado, con el objetivo de capacitarlas para un mejor servicio a su familia y a la Iglesia. En el encuentro, al que asistieron 140 damas de manera presencial y 150 de manera virtual, se presentaron ponencias sobre finanzas, higiene, organización personal y en el hogar, así como también se compartieron gemas bíblicas relacionadas con estos temas y oraron unas por otras. En un emotivo cierre, el pastor Rogelio Morales, secretario ministerial de la Unión Mexicana de Chiapas, hizo un llamado a las presentes para hacer un pacto de compromiso de consagración con Dios y al servicio de la Iglesia. Samuel Cabrera y Brenda Vilorio, egresados de la Universidad de Montemorelos, son los primeros misioneros que envía la institución al Instituto Adventista de Artes y Ciencias de Ucrania para ayudarles durante un año en la organización de los ministerios y federación estudiantil. Esto como parte de la propuesta que ambas instituciones están desarrollando para la colaboración interinstitucional en diversos aspectos que resulten en un fortalecimiento del modelo educativo. En meses anteriores, la universidad recibió al presidente del Instituto Ucraniano, quien vino a conocer detalles del modelo educativo y de la operación institucional. Desde entonces, se abrió el diálogo para la colaboración. Para presentar a la pareja misionera y para afinar más detalles sobre el intercambio entre las instituciones, estuvo presente el profesor Ekel Collins, vicerector estudiantil de la Universidad de Montemorelos. En los próximos meses, se espera tener listo el convenio de colaboración e intercambio, tanto del área académica como misionera y de capacitación. La convocatoria oficial para los estudiantes que deseen ir como voluntarios estará lista en diciembre del presente año. Si estás interesado en ser candidato para realizar un servicio misionero en el Instituto Ucraniano, los requisitos son hablar inglés, tener experiencia en liderazgo juvenil en la Iglesia y tener conocimiento en la práctica del estilo de vida saludable. Más de 150 profesionales de la salud del territorio latinoamericano asistieron a la Tercera Cumbre y Tercer Congreso Latinoamericano de Medicina de Estilo de Vida, organizada por la Universidad de Montemorelos, otras instituciones miembros de la red Quiero Vivir Sano y la Asociación Latinoamericana de Medicina de Estilo de Vida. Este evento se llevó a cabo en el Hotel Barceló, en Playa del Carmen, Quintana Roo, del 25 al 28 de septiembre. El objetivo principal de la Cumbre y del Congreso fue establecer la medicina de estilo de vida como núcleo en la práctica médica y las políticas de salud, sabiendo que traerá como resultado la prevención, manejo y tratamiento de las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida. En este sentido, la presentación de las conferencias y talleres giró en torno a los temas de la epigenética, la reversión de la diabetes, una alimentación basada en plantas y la prescripción de ejercicio físico, todo esto en el marco de la estrategia Quiero Vivir Sano, que consiste en el desarrollo de la salud integral a través de actividades, investigaciones y diversos proyectos. Al ser la salud espiritual parte del bienestar integral que promueve la medicina de estilo de vida, en el marco de la tercera cumbre, se llevó a cabo el Día de la Salud Espiritual, celebrado el sábado 28. La programación de este día giró en torno a la salud espiritual y su relación con la salud física y mental. Un grupo de exalumnos de las universidades Andrews, King y Montemorelos se reunieron en la Iglesia Hispana de King, Texas, en Estados Unidos, en un reencuentro que tuvo como propósito resaltar los beneficios de la educación ardentista. Profesionales destacados en sus áreas de especialidad compartieron memorias sobre sus experiencias durante la etapa de formación académica en instituciones adventistas y cómo este tipo de formación ha influido en su desarrollo como profesionales de excelencia con una visión misionera. Para los muchos estudiantes que confían en la educación adventista y enfrentan los desafíos que esto supone, existen distintos programas para apoyar a los más necesitados. Uno de estos es el programa Unidos por la Educación, que fomenta entre exalumnos y amigos de la universidad apoyar económicamente a casos especiales. Cientos de egresados de la Universidad de Montemorelos han sido beneficiados por este programa a lo largo de los años. Durante el reencuentro, fue presentado el programa y se animó a los presentes a apoyar con gratitud a través de una ofrenda que será destinada al fondo. Además de estas participaciones, los presentes disfrutaron de un concierto por exalumnos. Cada semestre, la Agenda Institucional programa un tiempo especial para el reavivamiento espiritual de la familia universitaria a través de la Semana de Oración. En esta ocasión, el Dr. Ranco Stefanovich, orador de esta semana, hace una invitación para conocer y reflexionar sobre los distintos aspectos que envuelven el Plan de Salvación. Estas temáticas fueron iniciadas por el Dr. Carlos Molina, catedrático de nuestra Facultad de Teología. Y desde el domingo, contamos con la presencia del Dr. Stefanovich, quien es profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de la Universidad Andrews. Es conocido por ser autor de varios artículos académicos y libros sobre el Apocalipsis, siendo esta su área de expertise. Además, fue el autor de la lección de Escuela Sabática para el trimestre de enero-marzo de 2019. Te invitamos a seguir la transmisión y ser parte de esta experiencia espiritual. Podrás verla a través de UMTV, tanto en nuestros canales regionales de televisión, como en Facebook, YouTube y la página umtv.mx. Esto ha sido todo por las noticias. Regresamos con la entrevista. Quedamos hablando sobre la tecnología y cómo esto está relacionado con los trastornos mentales. Profe, ¿qué relación tiene esto? Porque ahorita sabes que todo el mundo, sobre todo los jóvenes y niños, están constantemente conectados con la tecnología, el internet, etc. ¿Cómo afecta eso nuestra mente? Fíjate que una cosa va llevando a otra. La falta de atención a los niños, la falta de comunicarse con ellos, de hablarles, de dedicarles atención psicológica, ha llevado a que los niños busquen otros distractores, busquen alguna manera de estar entretenidos. Y aún han sido los aparatos electrónicos, toda la tecnología. Eso ha llevado a que los niños, desde muy temprana edad, se aíslen y tengan pocas oportunidades de desarrollar sus capacidades de relaciones interpersonales, de adaptación con las otras personas, de ser más tolerantes, inclusive la palabra servicio o empatía para ellos casi ya no existe. Y fíjate, ha sido esto tan abarcante y tan importante en la actualidad que ha generado cierta adicción. Y por lo tanto, la Asociación Americana de Psiquiatría la ha considerado ya dentro de la clasificación de los trastornos mentales como una adicción, porque cada vez son más los, especialmente los jóvenes, los adolescentes que están padeciendo este trastorno. La adicción no solamente es a las, a introducirse a alguna sustancia, sino es aquello que nos roba el tiempo, aquello que necesitamos para poder funcionar y no estar nosotros sintiéndonos mal o causándonos sufrimiento. Para algunos jóvenes o niños le quitas tú su aparato y es un descontrol, es un desequilibrio y eso es justo cuando ya se ha ocasionado cierto trastorno mental. Sí. Hace rato nos mencionaste cuáles son los trastornos, algunos de los trastornos mentales, mejor dicho, pero actualmente, ¿cuáles son los más vigentes, por así decirlo? ¿O donde hay más incidencia? Los más, los que son más, los que hay más incidencia es, número uno, depresión y la ansiedad. Hoy por, por hoy es el pan de las enfermedades y mentales. Es tan alarmante mirar cómo, inclusive te decía, que cada vez a esa menor edad, que estamos niños, teniendo niños con cuadros de ansiedad, que los imposibilita para actuar, les causa demasiada aflicción, desesperación, angustia, y eso los lleva a no poder desarrollar sus actividades normales. Entonces, número uno es la depresión, que se caracteriza especialmente por los síntomas de tristeza, de aislamiento, de pérdida del ánimo, de no querer hacer ninguna actividad. Y número dos es la ansiedad. La ansiedad tiene muchísimos otros trastornos. La ansiedad es un término para decir un grupo de trastornos. O sea, la ansiedad tiene a la vez muchas manifestaciones y cada una tendría sus, digamos, indicadores especiales. Pero hoy por hoy, pues la ansiedad es, y la depresión son las enfermedades número uno. Principales, sí. Y es importante que hayas mencionado también los síntomas, ¿no? Porque es importante conocer para poder nosotros actuar. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar sobre esos síntomas que nosotros debemos tener en cuenta para actuar, bien sea personalmente o hacia una persona cercana a nosotros que podamos identificar para ayudar a tiempo. Ya regresamos, sigan con nosotros. El Diario El Español recomienda los siguientes consejos para tener una salud mental sana y duradera. Descansa y aliméntate bien. Ten una lista de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Así tendrás metas claras y sabrás qué camino seguir. Ejercita el autocontrol y la solución racional de problemas. Evalúa los riesgos y consecuencias de tus acciones en la medida de lo posible. Así evitarás sorpresas y arrepentimientos. Realiza ejercicios de agudeza mental como sudokus, sopas de letras o crucigramas y haz sumas o restas manuales de vez en cuando. Lo importante de tener conocimiento es saber qué hacer con ello. Así que con la maestra queremos que nos cuente, ya nos dio algunos síntomas de una de las enfermedades mentales, pero cómo podemos identificar algunas otras enfermedades mentales en nosotros mismos o en otra persona. Mira, habíamos dicho que la salud mental se compone por cuestiones físicas, emocionales, intelectuales. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que ver es si hay algún cambio físico. Dolores, falta de sueño, falta de apetito, dormir mucho, cualquier cuestión de ese tipo. También si miramos cambios en la conducta, por ejemplo, agresividad, no querer hacer nada, falta de responsabilidad, o sea, incumplimiento en sus deberes. En la cuestión afectiva, pues mucha tristeza, a veces mucho llanto sin razón, o exagerar, la respuesta emocional, alguna circunstancia, sentirse víctima por todo, pensamientos negativos, o sea, una tristeza no real, ¿no? Para la situación. Y pues también la cuestión cognitiva de los pensamientos, que son sumamente importantes. Y esto es cuando es algo recurrente, ¿no? Si pasa una vez, dos, quizás. Sí, voy. Porque cuando todo esto está sucediendo, obviamente, primero es porque se piensa así. Entonces, el pensamiento está distorsionado. O sea, hay una exageración extrema de las circunstancias, y especialmente una cuestión que tenemos que ver es los pensamientos negativos. Una baja estima, pensar siempre que todo le va a ir mal, y estar mirando las cosas negativas de la vida y de las circunstancias. Nada sale bien, nadie me quiere, todo me sale mal. Entonces, esos son algunos indicadores. Entonces, ¿cuándo es oportuno dar atención? Ok. Con una o dos de estas cosas que se manifiesten por dos o tres semanas, y no haya ningún cambio, entonces es muy bueno decirle a la persona, si es otra persona, hablar con ella y hacerle ver que hay una situación que no está lidiando con ella, como debe de ser. Es muy importante que la persona lo entienda para que pueda buscar ayuda profesional. Sabes que lo más difícil de los trastornos mentales es justo eso, que la persona no reconoce que tiene una necesidad. Cuando yo tengo una persona llegada, que le tengo confianza, que la respeto, que tengo vínculos afectivos con ella, pues se presta para que yo te pueda decir, mira, pasa esto, entonces... Te he visto de cierta manera. Eso es a lo mejor lo que tú puedes hacer cuando ves a alguien, a quien quieres. ¿Y en qué punto tenemos que ir a un especialista? Cuando ya nosotros no podemos hacer nada, ¿cuál es ese momento? No, siempre hay que ir. Siempre. Siempre. Desde el primer momento. Cuando ya nosotros miramos que hay algunos de estos factores y que no estamos lidiando con ellos, es mejor buscar ayuda profesional. No hay que perder tiempo. Ahora, no quiere decir que cuando yo voy a buscar ayuda profesional, ya sea para mí o para otra persona, yo ya me desatiendo. Es muy importante las redes de apoyo en la salud emocional, sumamente importante. Cuando tú sientes que otra persona te está apoyando, te está motivando, te está ayudando para que sigas con el tratamiento, para que no lo dejes, entonces eso te motiva a seguir. Es muy importante eso. Otra cuestión que es muy importante es un estilo de vida sano, como prevención de cualquier salud mental, de cualquier trastorno mental. Tú sabes, dormir bien, el comer bien, afecta mucho el pensamiento. La actividad física libera endorfinas que nos mantienen con una actitud positiva ante la vida. Y pues obviamente, una relación personal con Dios, tener tu devoción personal con Dios siempre va a ser un antídoto para tener una mente más positiva ante las circunstancias, inclusive circunstancias adversas que puedas enfrentar en el día o en tu vida. Así es. Muchas gracias, profe, por haber compartido con nosotros este tema tan interesante y de prevención, sobre todo. Me despido de usted, pero a ustedes los invito a que se queden viendo este programa porque tenemos más segmentos con más información que de seguro te van a servir. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría es el sistema de clasificación de trastornos mentales con mayor aceptación, tanto para el diagnóstico clínico como para la investigación y la docencia. Dicho manual contiene síntomas y criterios de diagnóstico que proporcionan un lenguaje común entre los distintos profesionales que se dedican a la psicopatología, como psiquiatras, psicólogos, clínicos e investigadores de las ciencias de la salud, estableciendo claramente los criterios que los definen y ayudando a asegurar que el diagnóstico sea preciso y consistente. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se publicó por primera vez en 1952 y desde entonces ha sido revisado periódicamente. La última versión vio la luz en mayo del 2013 en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría en San Francisco, California, y la versión traducida al castellano se editó en el año 2014 por la Editorial Médica Panamericana. ¿Has comparado alguna vez una imagen de un cerebro con una nuez? Dios es tan grande que nos habla a través de los alimentos. ¿Cómo? ¿Notas el parecido? Repetidamente escuchamos que la nuez es buena para el cerebro y el corazón, pero no sabemos la razón exacta. El cerebro funciona con distintas e innumerables conexiones. Esas conexiones son como cables que están cubiertos de un material aislante para que la energía pueda viajar correctamente. De igual manera, nuestro cerebro tiene un material aislante llamado mielina que se fabrica con la ayuda de ciertos ácidos grasos que de hecho están en las nueces. Recuerda, todo alimento debe ser consumido en cantidad y calidad correcta. Ciertamente, es un alimento que apoya tu función nerviosa y junto con una actitud positiva y cuidando tu estilo de vida, podrás alcanzar una buena salud mental. Sin embargo, todo alimento beneficioso es tan solo un grano de arena para cuidar tu cuerpo. Hay más granos de arena que tienes que aportar, pero si empiezas con uno, verás que será mucho más fácil implementar los otros. No hay nada mejor que tener una salud integral y la salud mental es un paso enorme en ese camino. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las enfermedades o a los trastornos mentales? Pues hay varias promesas que podemos tener con respecto a cómo podemos enfrentar estas dificultades. Me gusta lo que dice Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Saben, este es un ruego, una oración que podemos hacer cada vez que pasemos por alguna ansiedad, por alguna depresión, por algún trastorno, algo que está generando reacciones químicas incluso dentro de nuestro cuerpo y que a veces son involuntarias. Pero esta es una promesa a la que podemos refugiarnos, porque dice, clama y yo estaré ahí para escucharte, yo te voy a responder, estaré para atender tu necesidad. Después el versículo 6 te dice, yo te traeré sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz. Ojalá que puedas hacer uso de estos consejos, puedas apropiarte del bienestar que Dios quiere darte para tener salud mental, para tener salud física y salud espiritual. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. La salud mental puede ser considerada un tabú. Aprendamos entonces a reconocer cuando estamos en algún problema emocional o mental y acudamos a algún profesional del área. Nos vemos en un próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!